Música Muy buenas noches Les deseo que todos estén muy bien Mi nombre es Álvaro Beltrán Hoy, esta semana, este mes Es el día de las madres Por lo tanto a solicitud Por Enrique Hernández De la PH colombiana Me permito enviar a todas las madres De Colombia y del mundo Y en especial a las madres Que administran Propia Horizontal Por unas felicitaciones Y unos agradecimientos a Dios Por tener personas Como ustedes, Administrado Propia Horizontal Como verdaderas Personas emprendedoras Para la buena convivencia De las comunidades Que rigen este sistema de convivencia Muy amables Gracias, felicidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video